Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles. Esto es un podcast más en donde tenemos un invitado muy pero muy especial. No se lo pueden perder. Quédense con nosotros en un podcast más. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles. Qué bueno que están con nosotros y nos acompañan en un podcast más. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado que lo conocemos desde hace mucho tiempo pero también la gente tiene mucha incertidumbre de conocer cada vez más de él. Así que quédense con nosotros porque con nosotros el día de hoy en un podcast más está nada más y nada menos que ¡Ninjarí! ¡A la vi, a la vi, a la vi, a la vi mamá, ninjarí, ninjarí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Ninjarí? Muy bien, muy contento de que me hayas invitar. Estoy nervioso, Lecho. ¿Por qué estás nervioso? Ay no, qué pena. Es que la verdad pues es que nunca debía estarlo aquí sobre una mesa y jugando porque yo la verdad mira, mira, aquí hay que poner las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa. Ya te he extrañado. No, me he tenido un buen que no te veía. Ya, un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, que unos pues sí lo contamos en años, fácil, ¿no? Más o menos, sí, unos seis, no, más de unos diez años. Sí, fácil. Hombre, diez años. Hasta cambié de color. Sí. Cambié de color. Era otro color. ¿Y por qué? Eh, mira, llegó un problema, bueno, yo estaba muy bien con con mi compañero que era el manito. Sí, como nos. Nos conocimos en Televisa. Sí, claro, claro. Nos iba muy bien, eh, teniendo el manito y mascarín, hasta tuvimos un programa ahí en Televisa. Sí, muy bien. Eh, muy exitoso, gracias a Dios, eh, pues se fue dando el, el, ¿cómo se dice? Se fue dando la, ay, ¿cómo se dice? El desarrollo. El desarrollo, el programa, el éxito, el éxito, tuvimos eventos, piñatas, el dinero, la fama, se puede decir que la fama. Ajá, ajá. Y, pues, bueno, ya después, eh, no se dio como que una química, eh, con el personaje, porque, pues, cada quien hizo su personaje, él hizo al manito, él hizo a mascarín, eh, después ellos lo registraron, y ya después no me lo quisieron dar. Ok. Pero porque, pues, yo entendía que era, había dinero, entraba la lana, y ya, ya no me lo quisieron dar. Ya. Pero, pues, bueno, ya, ya no se dio el, la comunicación, y ya fue cuando yo decidí salirme de. Ok. Y, y cuál es el, el sentimiento que vino para Ninjarín, que en aquel entonces era, era mascarín. Así es. Este, de haber trabajado tanto tiempo, de construir un personaje, porque a veces la gente cree que esto es fácil, pero es muy difícil. Claro. Porque hoy hay un titipuchal de gente que anda sacando personajes y personajes y personajes, pero la gran mayoría del porcentaje es muy bajo del que tiene éxito, y tú construiste un personaje con mucho éxito. Así es, así es, y yo creo que, pues, él también, él construyó un personaje con éxito, yo también, cada quien construyó su, su, su personaje, sí me dio mucho sentimiento y me dio, se me hizo muy feo soltar a mascarín, porque. Claro. Casi duramos seis, siete años más o menos con ese personaje, y fue doloroso, pero, pues, gracias a Dios, ya me fue mejor, ¿verdad? Me fue mejor. Te fue mejor. Ya antes, antes de esta situación, ya habías pasado por algún problema dentro del, del, del equipo de trabajo, como pareja de, en, en los personajes, o no? Eh, bueno, con las muñequitas. Ok. Pasó con las muñequitas, cuando yo trabajaba con las muñequitas Elizabeth, era botarga. Ajá. Ahí hubo un problema donde, eh, pues, Elizabeth, yo creo que todo el mundo supo que me demandó por unas pelucas que se perdieron. Ok. Y esa peluca que se perdió era de Liz, que tenía el personaje de Loki. Sí. Bueno, eh, eh, Elizabeth me demandó, me llevó a los ministeriales, y todo, porque, pues, supuestamente, yo me había robado la peluca de Loki. Y bueno, surgió el problema ese, y ya fue cuando dije, no, me voy a salir de ahí. Fue cuando nosotros decidimos salirnos con manito y mascarilla. Pero, a ver, pero, a mí me parece realmente increíble que, estando dentro del mismo medio, conociéndose, siendo compañeros, a, a la mejor, pues, en ese caso, algunos tienen un poquito más de jerarquía que otros, pero, las cosas, a lo mejor, entre cuates, o entre, entre gente que trabaja en lo mismo, se puede solucionar de alguna otra manera, o sea, no quiero imaginarme si te, te, te esposaron y todo el rollo, ¿o no? No, no me esposaron, solamente me subieron a la patrulla. Digo, porque corrí bien recio. No, me subieron a la patrulla, pero es como tú dices, hay soluciones, y más cuando yo, eh, la motivo les di para, oye, que este muchacho, ten cuidado, porque agárra las cosas, o ten cuidado con este muchacho, si me explico, o sea, nunca le di un motivo, yo creo que la manera hubiera dicho, oye, a ver, ven para acá, se perdió la peluca, creemos, que fuiste tú, y yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, pues, checa cámaras y todo eso, en lugar de, primero, llevármelo en mis seriales, ¿verdad? Pero también, muy descarado, pues, te estabas haciendo un chongo. No, 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 no traía liga. Oye, de, de las botargas, ¿qué hiciste? ¿Qué botargas hiciste? Hice al pato patito. Ajá. A la chona. Ok. Bueno, con ese debuté. Cuando yo fui a hacer mi, mi casting. Casting. Me hice casting. Eh, yo la verdad nunca había trabajado en shows infantiles, me gustaba mucho el baile, pero fui a, al casting de muñequitas, y mi primer evento fue un expotopiñata. Ok. En Sintermex. Sí, sí, sí. Y me pusieron a la chona. Y la chona es la más difícil en hacer la botarga porque es más difícil para ver. Ok. Y me puse esa vez a la chona y me pasó un, un, algo muy, muy curioso. Los que ya tenían, ¿cómo se dice? Tiempo. Ajá. Usaban una capucha para el sudor. Ya. Cuenta que el sudor se ponía en la capucha, ¿verdad? Sí. Y no te escurrían los ojos. Y yo me puse un pañuelo. Sí. En el baile, pues, se me cayó el pañuelo y me tapó los ojos. Y ya cuenta, el escenario estaba para adelante, yo estaba bailando, 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 y de repente, ¿de cuenta que hice esto? Bailando y todos me decían, chona, adelante. Y pues, chona, adelante, pues, yo iba para allá. Y yo, tratando de quitarme el pañuelo. Sí. Pero por afuera. Ya el último me dijeron, hubieras volteado, metido la mano por la boca, te lo quitas, y ya. Pero yo, un inexperto en botargas y eso, pero bueno, es una experiencia, ¿no? Es una experiencia que es. Es que es bien interesante porque, insisto, la gente tiene un hábito de minimizar el trabajo de los demás. Ah, no, pero si es una botarga, pues, te pones un disfraz y ya. Y no es así. No, no es fácil. Tienes que construir incluso el personaje, ¿no? Así es, así es. El personaje, darle vida, darle vida. Tienes que bailar al mil, no al cien, al mil para poder que el personaje se vea. Claro. Por los, el vestuario, el peluche y todo, la cabezota, que se vea los movimientos muy exagerados. Y aparte también, nos pesaba mucho bailar en zacate. Claro. Porque si así, si te hacía pesado la botarga y luego bailar en piso, no, en zacate era triple, cuatriple. Sí, no, no, no. Pesadísimo, no. Y agrégale que si estabas en exteriores. Sí. El calorón. Bueno, bueno, yo pesaba mucho, no me gustaba ir a cervecería. Las palapas de cervecería, hombre, eran nuestro. Horrible. No, 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 no. Decíamos, ¿dónde vamos a cervecería? Ay, no. O sea, bueno, si te hubieran pagado doble, pero pues no. Y me pagan setenta y cinco pesos. ¿Eh? No. Sí. ¿Eso pagaban? Empecé con setenta y setenta y cinco pesos. Por show. Por show. Y más o menos, ¿cuántos shows eran en el día o así? No, hay veces, bueno, cerramos, era por quincena. Ok. Hay veces que cerramos con, bueno, cuando empecé era con muñequitas arcoíris, teníamos unos, a la quincena, unos diez. Unos quince. Después de ahí me voy con Anacelia y ahí sí teníamos, cerramos en la quincena con, o al mes, sabemos como cuarenta y cinco, cincuenta, o hasta sesenta eventos. Bueno, ya con Anacelia me aumentaron, ¿verdad? Porque pues ya dije, ¿qué onda? Ya, ya, ya. Ya me aumentaron. Ahí salí ganando ciento cincuenta. Ok. El evento. Ok, ok. Pero pues si era pasado, digo, que eso, yo se lo digo y abierto y lo he dicho, fue una escuela, fue una escuela a trabajar en muñequitas y lo saben. Claro. Y lo que sé ahorita, pues es, no es completamente gracias a ella, porque bueno, sí me dio el espacio, pero si yo no hubiera, si yo no hubiera sido bueno, pues no hubiera resaltado. No, no. No estarías donde estar. Así es. Ahora, pasas de las botargas, este, todas estas experiencias. Así es. Hay buenas y hay malas. Sí, claro. Porque la vida es así. Así es. Pero, ¿qué puede ser en esa etapa que viviste? Sacando de lado el tema de que si tú te robaste la peluca o no. Pero no me la robé. No, ya. Es que me estás diciendo que yo me la robé. No, 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 tranquilo. No, 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 tranquilo, porque luego te pones bien llorón, ¿ves? Ya sabía yo. Tranquilo. Ey, Niyarín. No. Es que me estás diciendo que yo me robé las pelucas y yo te estoy explicando que yo no fui. Yo ya sé que tú no fuiste, pero yo nomás estaba preguntándote. Ah, esa pregunta. Bueno, es que me están diciendo porque estaba haciendo la pregunta porque decía que hay unos ministeriales aquí abajo. Ay, no. Me voy a quitar la máscara. No, 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 no. Para que no me reconozcan. Oye, pasa esa etapa y cómo viene esa época de cambio. Me imagino que son, estas épocas de cambio son difíciles y complicadas a veces porque pues ya estabas acostumbrado a tener una chamba determinada, pero ahora quiero pensar que venía un tiempo donde buscarías crecer, ¿no? Claro, claro. Yo la verdad estaba cómodo. Estaba cómodo porque pues yo tenía un sueldo, ¿verdad? Ajá. Pero después, pues digo, pasaron algunas cosas y yo decía, pues ¿cómo? O sea, y todos me decían, es que tú has tu show, tú has tu show, tú eres el bueno. Y yo la verdad, digo, los dos éramos muy buenos, los dos, como pareja. Está bien, yo me llevaba los aplausos, pero él también era pieza fundamental para mí. Yo pongo ejemplo como Viruta y Capulina. ¿Quién se llevaba los aplausos? Capulina. ¿Y quién era el que lo ayudaba a sobresalir? Sí, Viruta. Viruta, igual, payasónicos. Pompo y Regalito, ¿quién era el chistoso? Regalito. Regalito. Y Pompo era el que le ayudaba. Claro. No era de que, ay, sí, por mí, yo soy el que me llevó los aplausos, yo soy el mero mero, yo quiero ganar tanto, no, no, no. Es un trabajo en equipo. Así es, así es. Un trabajo en equipo. Pero luego de repente sí, surgen celos. Pues. Yo, por ejemplo, pienso, cuando tú empiezas a construir, vaya, que tú vas buscando cómo hacer crecer y no quedarte donde mismo, este, y viene más cariño. Empiezas a construir más cariño. Eso es dar un paso hacia adelante. Claro. Es crecimiento. En ese momento no pasaste por celos, por esto, por lo otro. Pues sí, y fue con miedo hacer ese personaje, porque quiero decirte que mi amigo, mi hermano Sergio. Ajá. Si vamos a Sergio. Sí, un saludo para Sergio. Sí, un saludo para él, un saludo. ¿Quién sabe dónde andará? Porque también lo invitamos. Ay, no quiso venir. No quiso. ¿Por qué? Es medio mameluco. No, 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 es muy penoso. Se ofreció, se ofreció. No, él es muy penoso y le da mucha vergüenza. ¿A poco sí? Sí, no, cuando él, fíjate que cuando él hizo el personaje más cariño, pues nada más se le ve en los ojos, nada más tenía los ojos así, ¿verdad? Ajá. Y él cuando salimos por primera vez a una piñata, él se ponía una gorra y se la ponía hasta aquí, porque le da vergüenza que la gente lo viera. Ok. Si solamente eran los ojos lo que te iban a ver. Y así, o sea, le da vergüenza al muchacho ese. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo batallamos con ese muchacho? ¿Cómo batallamos con ese muchacho? Y entonces, ¿cómo es la interacción entre un mascarín abierto al 100%? Que yo tengo que decirlo y no lo digo porque estés acá, pero yo disfrutaba muchísimo, muchísimo del trabajo que hacían. Pero ¿cómo lo vas manejando? Porque finalmente, aunque hay celo, hay... Digo, decías, por ejemplo, y les mandamos un saludo a los payasónicos y a toda esta raza, que son tipazos, son muy buenos amigos todos, pero en algún momento todos han tenido una bronca de celos, de no, yo soy el bueno, no, tú eres el bueno. Y más cuando ya hay dinerito de por medio. Así es, dinero. Digo, no sé si a él, manito, no sé si él me tenía celos o no, yo la verdad por él, de mí para él, ¿no? Y yo creo que él no hubiera tenido, o sea, no creo que sea tan menso para tenerme celos porque pues éramos muy buena mancuerna. Claro. Y los dos ganábamos, o sea, el único problema yo creo que él fue en la separación es que no, no éramos socios. Ok. ¿Verdad? Yo tenía un sueldo, yo tenía un sueldo. Ya. Y pues él era... El dueño. El dueño, ¿verdad? Pero pues si lo empezamos los dos y vuelvo a decir, no es de que, ay, tú eres el chistoso, tú quieres todo, no, 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 solamente lo justo. Claro. Lo justo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor pudieron haber celos, pero no te los puedo decir de que sí, sí hubo, sí hubo, porque pues no me costa, ¿verdad? Sí, a lo mejor hubo, pero tú a lo mejor ni cuenta te diste. Así es. Ni cuenta te diste. Ahora, te viene la, viene el tiempo en donde ya no puedes ejecutar más como, como mascarín. Así es, sí, me da, estando en mascarín, pues Lee se va, acábatelo. Sí. Sí. Y le comentan, oye, pues traete a, a, o sea, a mi garín, a, no, mascarín, era cuando estaba mascarín, teta mascarín, teta mascarín, Lee me dice, oye, te quieren acá, me habla Mauricio La Torre. Ok. Dice, oye, vente para acá, y yo todavía le digo, ¿y manito? Dijo, no, no, tú. Y yo, no, ¿cómo? Yo por miedo, porque la verdad, trabajar solo me da miedo. Ok. ¿Verdad? Yo trabajar solo no, no puedo. No, no puedo conducir. Yo la verdad, yo no soy un conductor, yo soy, tú puedes conducir y ya, yo me aventé un chiste, ya, sí me explico, pero conducir, no. Y lo, no, tú solo, tú solo. Y yo, no, no, tengo miedo, tengo miedo. No, vente, vente. Y no, así estuve como, como unas dos, tres semanas que le dije que no, no, espérame, espérame. Y ya cuando surgió un problema acá con, con manito, le dije, no, me ya, hasta aquí. Y hablé con Luis, hablé con manito, hablé, le dije, ¿sabes qué? Pues ya, yo me voy a ir en dos semanas y no voy a ser tan feo de que, ah, ya me voy mañana. Ok. En dos semanas me voy y consíguete un mascarín, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, ya fue cuando me integré, acábatelo. Si hubo en algún momento ahorita que dices eso, sí sacaron un, un otro mascarín. Sí, él sigue, él sigue con otro mascarín, él sigue mascarín. Pero no, no lo digo porque estés acá, pero siento que no es lo mismo. Muchas dicen eso, digo, digo, lo digo yo. Muchas gracias, muchas gracias. Lo digo yo, porque digo, yo te conozco y eres una persona muy educada y sé que no eres, no, no, no vas a polemizar en ese tema, pero lo digo yo. Buscaron otro mascarín, pero no es lo mismo, porque yo siento, dime si me equivoco, porque yo no sé de este rubro, de este trabajo, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante de un personaje es el alma del personaje y el alma del personaje es quien lo porta. Así es. Eso veo yo. Yo digo eso, o sea, puedes poner cientos de mascarines, digo, a lo mejor pueden hablar igual, pero pues cada quien tiene su toque, su estilo, su chispa, cada quien tiene. Cada quien construye el personaje. Así es, así es. Y esa parte, bueno, son libres de hacer y de tomar decisiones de lo que quieran, ¿no? Pero entonces a ti te viene la oportunidad. Liz te dijo, a ver, yo te quiero hacer una pregunta muy en serio, ¿eh? Sí. Liz te dijo, oye, vente para acá o te dijo, vente para acá. No, no, no. Me dijo, vente para acá, ándale, te va a ir mejor. Y yo, no, no. Pero traía el cinto en la mano. ¿Para qué te digo? ¿Para qué descubres, hombre? Deja tú, lo traía mojado. Por eso, por eso, ¿qué crees que me vende para acá? No, pues sí voy. Así. ¿Cuándo es la cita? ¿Cuándo es la cita? Y sí, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá. No, le dije, ¿sabes qué? A ver, ¿cuándo es? ¿Cuándo voy? No, pues tal día. Preséntate acá. Bueno, ya llegué y pues ya me ofrecieron. Digo, es que ya no podía utilizar a mascarín, porque pues ellos lo registraron. Claro. Y pues bueno, salí, salí, empecé con una máscara del hijo del ninja. Sí. Pues Humberto Garza. Sí, y pues como era mascarín, y pues la máscara del ninja, pues, ninja-rin. Ok. Ninja-rin, por eso el nombre. Muy bien. Eh, ninja-rin. Muy vivo, ninja-rin. Eh, pues la voz, pues la voz, eh, sí, igual, porque pues yo la verdad la hice, yo así la... Claro. La fui formando. Antes no hablaba. Antes no hablaba. No. Cuando empecé, las muñequitas con manito, yo no hablaba. Yo era de que... Y lo manito. Eh, le decían, ¿qué dijo? Y lo... Dijo que está en un podcast de aquí con Nacho. ¡Ah! Y poco a poco empecé. Es que sí, empecé a hablar. Y hasta que, pues, pegó y... Y se quedó. Y se quedó. Pero antes no hablaba. Ahora, dices que no han registrado la voz. Pues la... Es que es muy difícil, yo siento que registraron la voz. ¿Sí? Yo siento, yo la verdad no. Pero yo siento que la voz no, no se puede registrar. A lo mejor se registra un personaje, una marca, pero la voz. A ver. Es como si tú tú registras tu voz. No, pues no hay quien la va a querer, güey. Y aquí, o sea, es muy difícil que haga alguien tu, haga tu voz, o sea. Sí, sí, sí. Digo, hay imitadores, pero es muy difícil. Sí, pero a ver, me dicen, en cabina me dicen. ¿Qué dicen? A ver, me dicen. Me dicen, ¿qué crees? ¿Qué? Ah, que esté en proceso de registrarse tu voz. ¿A poco sí? ¿A poco sí? No, que no te creas, güey. No, es que sí. Fui a cerrar la puerta nomás. Fui a cerrar la puerta nomás. No la chin, no la chin, no la chin. Oye, es que hay como los ves de seriecitos, estos mendigos. No, no, nos han sacado unas, pero bueno, no te platico. Hasta a mí me sacaron. Sí, sí. Dijiste, ahorita vengo. No, pero al final creo que esto es un tema de, 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 ¿cómo podemos decirlo? De salud emocional. Tomar decisiones en donde a lo mejor tú pudiste haber aguantado. Sí. Y haber agachado la cabeza y a lo mejor no, no seguir siendo lo mismo. Si lo mejor en retroceso. Sí, si él no me hubiera, si no hubiera tenido los problemas que tuve, ahí hubiera seguido. Claro. Y me hubiera conformado con eso. No hubiera pensado a más como ahorita. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Y dije, ay, imagínate que todavía hubiera seguido allá. No hubiera tenido lo que, gracias a Dios, ahorita he logrado, ¿verdad? Claro. Ahora, en esta etapa, que es una etapa buena, que ha sido una etapa de crecimiento, este, pues hubo muchos cambios en tu vida, porque finalmente del, del tiempo que nos dejamos de ver, este, si mal no recuerdo, aún era soltero, ¿o no? Eh, sí, era soltero. Sí. Sí, era soltero. Con razón te veo más fresco, más relajado. Sí, ¿verdad? Sí. Todos dicen eso, no sé por qué. Yo dije, a lo mejor es por el clima, que está muy alto. Oye, pero, pero luego viene, que que es algo que también llama la atención, no, no porque haya sido tu relación con Liz, sino, digo, porque los dos ya se conocían y estaban en el mismo. Sí, desde la muñequita nos conocemos. En la chamba, ¿no? Así es. ¿Cómo se va dando esto? Me imagino, sí que la amistad y todo, saltándonos todo ese proceso, pero ¿cómo llega luego la toma de decisiones de hacer pareja? Yo creo que ella, ella me estuvo hostigando, hostigando, la verdad, mucho, mucho tiempo, no, hombre, no. Así sufrimos todos los hombres. Ah, hombre, sí, la verdad, no. Sentí acoso. Así, sí, así son las mujeres, porque nunca han dicho el acoso de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, la verdad, sí, me decía que, oye, vamos al cine, vamos al cine. Dije, no, no me gusta el cine. Vamos a, vamos al mercadito. Ay, no, o sea, sí, sí, me, me decía, vamos, vamos a esto, vamos al otro, pero fíjate que a partir de siendo mascarín, cuando teníamos el programa más o menos, la grande fecha, no, no me acuerdo, no me acuerdo, pero fue ya cuando dijimos, ya vamos a hacerlo más serios. Ya bueno, yo no, mi hermano Sergio, ya mi hermano Sergio fue el que ya decidió porque, te voy a decir una cosa, ellos tienen una relación de casi, adivina cuánto. ¿Cuánto? Más o menos. Unos 12 años tienen. 12 años. De relación. Sí. Y ellos se tienen, se acaban de casar. Ajá. Se casaron por el civil hace, ay, la verdad es que yo, como yo, yo no soy el que me casé, por eso se me va, se me va la de esta, pero yo creo que tienen como, van a cumplir un año que se quedan de casar. Estás bien seguro, porque esto lo va a ver Liz, wey, te puede ir muy mal si no tienes la fecha. Pero lo bueno que yo no soy Sergio, o sea, soy ningerín, y pues yo no llevo las cuentas, wey. Ah, bueno, no, hombre, te las sacaste, pero fácil. Oye. De rato te paso los datos bien, para que los pongas ahí, me pongo. Sí. Oye, y luego, no solamente es el matrimonio, ¿tienen familia? Dos, dos niñas. Dos niñas. Dos niñas. ¿De cuántos años? Una de once años. Sí. Y la otra de cuatro. Qué bien. Ya. Y les gusta ya andar con ustedes. Sí, no, hombre, hay veces que la niña más grande, cuando no tenemos alguna muchacha que nos ayuda a chaucear, pues no la llevamos. Muy bien. Y me ahorro un sueldo. Porque ella es la que más caro cobra. Sí, claro, claro, me ahorro un sueldo, y la chiquilla hay veces que nos acompaña, pero cuando no hay niños, pues la metemos ahí. Ya ves que hay veces que viven fiestas, no llegan los invitados a tiempo, y ahí la sentamos a mar adelante para que haya niños. Digo, la cobramos extra. Sí, sí, se cobra. Sí, no, sí, sí, porque el negocio, el negocio. Ahora, si quieren que la niña aplauda, cuesta más caro. ¡Claro! Y aparte ella, si ella va, ella pide chili doc, refresco, bolsita y pastel. Ah, y si se puede, refil. Se refil. Oye, Ninjarín, te quiero hacer una pregunta. Tú que los ves a todos como familia, ¿cómo es la familia de animadores infantiles? Porque cualquiera se imaginaría, no, Ninjarín, pues te la pasas risa y risa con el Ninjarín y todo. Oye, Liz, no, hombre, está bien loca, porque hace todas sus dinámicas y todo. Oye, ¿cómo es la vida del animador infantil ya en familia? Fíjate que, bueno, yo creo que es normal, como todo ser humano, pues te vas al cine, vas a comer y, pero te voy a decir que, así dicen, hombre, es que Ninjarín es bien, bien alocado, bien chistoso y su hermano Sergio, pues te decían, nada, es bien serio, es bien penoso. Cuando va a una fiesta que la gente dice, eh, él es Ninjarín y la gente se queda, ¿a poco sí? Sí, no, nada que ver, es bien serio ahí y ya con personaje. Es otra cosa. Es otra cosa. Liz también igual, o sea, cambias el chip, pues cambias el chip de mamá, de cuidar a las, a las bendiciones, el tiempo que hay pues ir a, a los juegos, al cine, a consentirlas, porque pues nuestro trabajo es sábado y domingo, cuando hay, la niña más grande es cuando descansa en la escuela. Sí, sí. No hay, no hay vida para, para. Claro, claro. Para llevarla, para, no hay tiempo, no hay tiempo. O sea, no hay tiempo por la chamba. Así es. Y a veces hay que, sí hay que hacer un esfuerzo para poder tenerlas contentas. Sí, y aparte, de repente, Sergio, eh, pues los sábados, hay veces que se va al fútbol, no, hombre, muy apasionado ese muchacho. ¿Pero va al fútbol a ver o a jugar? No, a ver. Hay veces que se lleva los tachones y todo, porque él dice que se lleva las, los, el uniforme, por si no se completan. Ah, ok. Dice. No, pero el fútbol de, de, de rayados. Ah, vas a, vas a rayados. Sí. O sea. O sea, Sergio y Ningerín, soy, somos rayados. Rayados, rayados. Hasta tengo, bueno, yo no, mi hermano tiene abono en el estadio. Tiene abono. Sí. Mira. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y si, y si te dejan ir a todos los juegos o no. Sí, bueno, trata, trata cuando no tengo piñata, pues voy, pero si no, eh, voy al, al, al juego. Ya toda. Y que las vendes, se esperen tantito. Oye, eh, dentro de todo esto, eh, en, en cuanto al tema de la vida privada, de, de cómo se manejan, de cómo es el tema, me, quería yo sacar todos estos temas, una porque los conozco a los dos, este, este programa, este podcast está hecho para ti, pero conozco a los dos, los aprecio, los quiero mucho y admiro mucho lo que, lo que ustedes han llegado a hacer, pero, pero es muy interesante porque la gente los quiere mucho, a los, a los dos. Quieren mucho a Ningerín, quieren mucho, este, a Liz, evidentemente, pues quieren mucho también a, 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 a tu hermano mayor. Sí. Este. Que ahorita, que ahorita abrieron, bueno, pasó la pandemia, pues no había eventos de, de piñata. No. Ellos abrieron un canal de YouTube. Ajá. Y otras están teniendo un canal de YouTube, donde sale mi hermano Sergio, sin, o sea, Sergio normal. Sí. Como papá. Sí. Eh, Liz como mamá, eh, pues es, es, se trata de la vida, ¿no? Claro. Vida privada de, de, de ellos, ¿no? Ajá. Es muy diferente a los shows. Muy, muy diferente. Ya no es Bimbombá, ya es Liz Elizondo, ya no es Ningerín, es Sergio de la Rosa. Ok. Que ahí se ha soltado el muchacho, porque la verdad no, hombre, está todo. No, no, no. Muy atolondrado. Sí, muy atolondrado el gato. Pero fíjate, la, de verdad que ves lo que ustedes hacen y, y tienen números bastante buenos, que hoy, hoy ya todo lo rigen los números en las redes sociales. Así es. Pero tienen números muy buenos y los números los tendremos que hoy que convertir en cariño por ustedes. Los quieren mucho. Sí, sí, aparte, los, han cambiado mucho, han cambiado los, los tiempos. Ahorita, para mí, las redes sociales han, han, ¿cómo se dice? Evolucionado mucho. Sí. Para mí, para mí, redes sociales es un 80 y televisión es un 20%. Digo, que tienes que estar vigente también en televisión. Digo, un ejemplo que yo digo, hay veces que la gente es humilde, no tiene para un, para internet o para un cable. Claro. Y te vente la abierta, ¿verdad? Claro. Pero, eh, hay para todos, hay para todos, pero para mí, las redes sociales han, han. Ya han revolucionado la manera de hacer las cosas. Beli, claro, ejemplo de Beli, no. Sí, no bueno. Es un monstruo, Beli. Sí. Monstruo bien. Sí, digo, bueno, sí, o sea, un monstruo infantil, o sea, el. Un monstruo hermoso. Sí, sí, hermoso, hermoso. No, ella, no, pero, o sea. No, le mandamos un abrazo y un beso a Beli que es, es un, es una gran amiga y que le está yendo espectacular. 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 Gracias a Dios. Ninjarín, ¿qué le podemos decir a la gente que, que, que nos ve acá en el podcast, pero que también siempre los están siguiendo tanto a ti, a Liz, este, a tu hermano, a todos? Pues agradecerle, agradecerle a toda esa gente que se da el tiempo de escribirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, tomarse el tiempo de escribir. Hay veces que nos los topamos y, y nos dan cartitas y, ay, siempre los vemos nosotros en familia cada miércoles. Voy a echar el gol de una vez. Sí, dale. Cada miércoles, a las once de la noche, siempre los vemos en familia. Qué bonita familia. Eso nos hace crecer, trabajar más y, pues, no, hasta te sorprendes de toda la gente que, que te quiere, que te. Claro. Sin conocerte, sin conocerte. Pero es, es increíble, es increíble. Es mágico, ¿no? Así es. Digo, a mí me pasa algo similar, nomás que a mí son mentadas de madre, porque se enojan cuando le pego a los equipos del fútbol, pero es increíble que la gente esté ahí, pero ustedes son un fenómeno y es un fenómeno positivo de cariño, de amor que tienen por lo que ustedes han hecho y que han trabajado mucho por construir. Creo que es parte de esa bendición que ahora tienen de recibir todos los frutos de lo que ustedes sembraron. Así es, así es, es un cariño enorme. Digo, fíjate que yo decía, no, no me voy a dedicar a esto a los, al, al infantil, porque pues sábado y domingo pues son las salidas, ¿no? De la familia normal, que a ver que papá, papá, mamá trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo es de descanso, de salir. Sí, sí, sí. Y pues, al contrario, nuestro trabajo es sábado y domingo y lunes a viernes es nuestro sábado y domingo. Claro. Decía, no, no, porque no voy a tenerle tiempo a los niños, pero, pues ya vimos lo que ganamos y, oh, que se aguanten las criaturas. No, deje tú, voy a seguir el legado. Seili va a ser la segunda bimbomba. Claro, claro, sin duda alguna. No, no, si hay que seguir el negocio. Sí, hay que sigan, porque un quiero, un día vas a querer verlos desde acá. Claro. Dale, dale, dale. No, uno ya se hace viejito y ya no va a poder. Exacto. Pero ellos van creciendo y hay que irlos, y no obligarlas, no obligarlas. Si ellas quieren. Claro. Que sí quieran, pero, pero no, si no quieren, pues bueno, ya lo que ellas decían, ¿no? Perfecto. Ninjarín, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lecho. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias por invitarme, estoy muy nervioso y espero que te vaya muy bien, que Dios te bendiga y te quiero mucho. Yo también, ya sabes que te quiero mucho, este, y obviamente a ti, a toda tu familia. Gracias. Por ahí a ver si algún día podemos invitar a Liz. Claro. Para que se descoza, hermano. Sí, no, hombre, no, no pasa nada. No, hay que darle una oportunidad para que se suelte. Sí, no, pero, eh, yo, yo como quiera voy a venir. Que yo yo. No, pero no, sí, claro que sí, el día que, que quieras, aquí va a estar. Perfecto. De verdad que muchísimas gracias. Te agradezco. Sabes que siempre he admirado tu trabajo. Gracias. Y sobre todo tu persona. Gracias, nada más quiero decir una cosa. No, ahorita con manito está todo bien, nos hablamos muy bien y todo. Sí. No hay, no hay. Que eso es algo maravilloso, que al final todo resultó bien. Así es. Y cada quien está haciendo lo suyo. Sí, 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 gracias a Dios y pues para adelante trabajar. Que no hay otra. Así es. Todavía hay mucho Ninjarín. Para rato. Hay mucha muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Nos pidieron desde hace mucho tiempo, no habíamos tenido chance de poder empatar agendas, pero bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Gracias, gracias de verdad una vez más Ninjarín. Gracias a toda nuestra producción y los invitamos a que estén al pendiente de nuestro próximo podcast. Tenemos un invitado muy especial. Que la pase muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!